Baja si no se acaba la cuarta Cájole y un pegota a la zarra pa' que repara Prendole rondo a un tabaco La gantelina se planta y se arrebata Pa' que yo se lo parta Con una anda Dándole a los perros Con una de Chicago La torta muevo zorro Me la robo si el noviecito le ronca Siempre empitolao Por si acaso no me falta De bronca en bronca Uno lo juidero no se Y yo ando fundiendo jerarca Mi clan que hay una marca Y ahí corro con gantes Que le faltan tuercas He visto panita, carta blanca Gente del piso de la blanca Que le dan a banca A la con arma blanca Con una chava de una muerta Con una mala mala Que esa planta me gustan morena Pero mucho mala chapa blanca Descuadre con esa creta Si freno con esta alta Yo te declaro Que esto fue el primer salón Oye, se cae un hijo, pile, hule Están de granadillo, de guangule Y ya que eso es lo más duro Y al final le dio la culé Hace rato le metí el depure Mangando un trozo de baila Cala la velico Todo lo que se pone La prendemos en todos los callejones Metió pa' los barrancos Pa' atrás los verdaderos callejones La prendemos en todos los callejones Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Yo con un liso blanco Y él le va a sonar cuando te Bo, bo, cuando yo te rapé Tu parra hablando mucho Deja que yo te frené Si te hallaré la extremita Yo si te pongo a correr Y lo volamos cuello-puello Y rompemos los colores El coge la volante Le frené y lo macho en ti Eh, eh, eh Va a sonar cuando te rapé Tu madre Va a sonar cuando te rapé Va a sonar cuando te rapé Yo no sé qué es lo que dice Esa menor Que me está dando Y alante tiene un perpeno Tu mi eje no le gusta Andé, que su leos las colitas Y un motor en eso mismo Me desplazo Me yol Jimbo la autocom ¿Qué passar menor? Bajé poniendo tickets Regrenando chapones Que dan infarto Bajé poniendo tickets Regrenando chapones Que dan infarto Apuntando el Fliky Taki Con la elquilita montada Le pusiste un sonido Pero no sabría final Yo te dije Trai pastillas Que tú no puedes fumar Tu coro está montando Pero no se levantan Y yo que soy yo que contigo me dijo que me fundí. Hiciste una película contigo y viní. Y yo te puse en una nota pero no te vayas free. Trajo un pasamontañas, tú tienes un pasamontañas. El poder con los muñecos te quiere salir a buscar. Trajo media culata con un millón por atrás. Que no te haya en el medio que te va a morir 3D. Hicimos un friki-taki en el esquí de tal. Lo voy a hacer porque me sale, me sale, me sale, me sale, me sale, me sale, me sale. Y si rocas no me tales, me tales, me tales, me tales, me tales, me tales. Lo voy a hacer porque me sale, me sale, me sale, me sale, me sale, me sale, me sale. Y si rocas no me tales, 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 me tales. Lo voy a hacer. Yo soy Concolo pero tu eres mongo Mongo, mongolo, soy Concolo pero tu eres mongo Mongo, mongolo, mongo, mongolo Mongo, mongolo, mongo, mongolo Mongo, mongo, mongo Dos pepas como un fly Joe Mongo, mongo, mongo Dos pepas como un fly Joe Yo quiero una morenita, esa que no doblan americana Cuando vaya el atajo me está arreglando la cubana Con un painel de banana y una burra de indiana Una timbre la amarilla y dos pepas como un fly Joe Mongo, mongo Eh, eh, eh Mongo, mongo, mongo Mongo, mongo Eh, eh Si te digo que te amo en esta vida Mi mente maquinando mil problemas quedan pagas La para el arroz es que tú haces Se acaban las cuartas Acá colegí un pegote a la zarra Pa' que respalda La gantelina se aplanda y se arrebata pa' que yo se lo parta Con una alta Con una de Chicago Si el noviecito le ronca Por si acaso no me falta de bronca en bronca No, 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 no Apuntando el friki-taki con la esquina y está montada Le pusiste un sonido pero no sabía afinar Yo te dije trae patillas que tu no puedes fumar Tu coro está montando pero no se levanta Y yo que soy yo que contigo me dijo que me fundí Hiciste una película contigo dividí Y yo te puse en una nota pero no te vayas free Trajo un pasamontañas tu tienes un pasamontañas Te puse con los muñecos te quieres salir a buscar Trajo media culata con un millo por atrás Que no te halles en el medio que te vas a morir 3D Hicimos un friki-taki en el esquina y tal Lo voy a hacer porque me sale, 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 me sale